Hola amigos, buenas tardes. Les saluda Lodivina Montenegro desde el estudio de la época dorada. Bueno, lo prometido es deuda y hoy tenemos la exclusiva que les teníamos prometida con el locutor de la radio, don Carlos de Río, y aquí en exclusiva para ustedes, con don Jorge Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público. Muy buenas tardes a la gente que nos ve por Facebook. Tenemos por internet y para todo el mundo, desde la comunidad musical Houston, Texas, desde la calle Canal, Wayside y Canal, donde se formaron los grupos, donde nació esta onda musical y gracias a todo el público que nos ha apoyado. Tenemos ya bastantes días de estar llevando a cabo esta obra y gracias a usted por su apoyo. Y en esta noche es una noche especial porque nos visita un locutor que él y yo trabajamos juntos ahí en la calle BN, por eso es que ya existe mucha confianza, le tengo un gran respeto y un gran reconocimiento y le agradezco muchos consejos que yo recibí de él y le trata nada menos que el buen amigo Carlos del Río de la Rangera. ¿Qué tal amigas y amigos de Facebook que están siguiendo esta página muy importante? Que bueno, según me han contado, es con el propósito de impulsar, de recordar que no es buena la música y sobre todo la música de aquí de grandes artistas que surgieron. Aquí precisamente en esta calle Canal, aquí los caretes de Linares, se entrenaban allí contra esquina de Memo Villabreal, a quien le mandamos un saludo. Tuve la suerte de trabajar con mi compadre Lupe Tijerina allá en México y Rosendo Cantú con los caretes de Linares. Y pues es un orgullo, ¿verdad? Lupe Tijerina, trabajaba en una fundición con Miguel Galván, el de, ¿a dónde todos van? Eran amigos. Entonces así poco a poco nos hemos hecho amigos de los grandes artistas como Fito Olivares, Fito Olivares, Javier Olivares, su hermano, Paz Descanse. Y así pues hemos, nuestro camarógrafo, el famoso güero también, que le pegaba sabrosa ya la música en el famoso Panamérica. ¿Dónde? ¿Panamérica? ¿Cómo no? Tuve la suerte de presentar una ocasión a Rigo Tobar, a Joan Sebastián, en Paz Descanse, ambos. Y pues Rigo es un orgullo de Houston, ¿cómo no? Y pues yo estoy a tus órdenes, Jorge. Me da mucho gusto volver a saludarte aquí a Linares y volver a encontrarte. ¿Y qué tal se puede sentir? Sí, cómo no. Pues hay muchas cosas que la gente quiere saber. Tú ya llevas varios años, me estás platicando de que presentaste a Rigo Tobar, quiere decir que estaba en Panamérica todavía activo. Pero tú vienes de, sabemos perfectamente que vienes de Lago de Moreno, Maguito, pero llegaste a otros lugares, aquí a la Unión Americana. ¿Cómo empezó esta aventura de llegar a Houston? Bueno, mira, cuando yo trabajaba en la ciudad de Dallas, Texas, trabajé primero en la Mujer Geno México, y de ahí me cambié a la ciudad de Dallas, Texas, al Metroplex. Trabajé un mes, algo así, en Radio Valedades, al lado de Víctor Manuel Barrios Mata, quien la manda, un serdote, Mundo Lascano, y otros compañeros. Luego de ahí me cambié a La Fabulosa Quez, ahí me dio el trabajo en La Fabulosa Quez, y ahí duré como un mes, porque los Marcos Rodríguez tenían en sociedad La Fabulosa Quez, y La Tremenda. Entonces me mandó para Houston, y me dijo, Checo, ¿de quién ir para allá para Houston? Y pues usted es mi jefe, entonces vete para allá. De esa manera fue que yo llegué aquí a La Tremenda. Después La Tremenda la vendieron a la empresa de Dostichner, y de ahí siguió a lo que hoy es Univisión. Univisión para de esa manera. Yo ya me estudié hasta el 83 al 87, naturalmente, luego me fui a Chicago a Radio Fiesta, y regresé a La Ranchera, y luego me fui a KLB, y otra vez fui a La Ranchera, con la empresa Liverman Broadcasting. Fíjate qué maravillosa trayectoria, ¿no? Se ha recorrido los lugares más importantes de la radio latina en la Unión Americana. Cuando llegaste a la KLB, me tocó por suerte estar ahí, y ahí me di cuenta de tu conocimiento tan grande en lo que es la música romántica, la música de los boleros de Javier Bolí, de Emilio Galvez, de los tíos, de los tándis, de los panchos, y nos llenábamos de plásticas muy importantes que siempre me han gustado a mí hablar de ese tiempo. Sabemos que incursionante, o te gusta también cantar, y todo es un material muy romántico, muy especial, sobre todo de canciones de los diamantes, de los panchos, del trío Rodar, del trío Los Tres Caballeros, Los Santos, todo este tesoro musical que tuvimos en México. Pues sí, es que es música que realmente no va a morir, es música bellísima, y qué mejor que tú que eres un decano de la radio que conoces, y que conocemos todos los grandes compositores, el maestro Agustín Lara, el maestro Gonzalo Curiel, artistas grandes como el maestro Gabriel Ruiz, quién no va a cantar una canción de esos extraordinarios compositores, hasta Luis Miguel, y el bolero de Cuba también, que es una belleza. Sí, claro, los cantantes de La Matanjera, los cantantes de tríos cubanos, los salteros cubanos, se puede decir que en aquellos tiempos eran guarachas, mambos, eran el guadalcó y toda esa cosa, y de ahí se desprendió, pues el mambo, viste que fue el que vino a dar peregrado a México, y cantidad de grupos, de pianistas como Juan Bruno Terraza, qué maravilla, el bola de nieve. Sí, Juan Bruno Terraza, Juan Bruno Terraza, que se convirtió en un acompañante de grandes artistas, lo grabó con María Victoria, y era un buen compositor también, unas canciones muy bonitas que tenía Juan Bruno Terraza, y extraordinario, pianista. Me tocó verlo una ocasión en un teatro en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y yo tenía mucho gusto, ganas de conocer al señor Terraza, así que bonito tocaba, parece que se le salía el corazón en el piano. Lo vi con María Luisa Landín, María Victoria y Juan Bruno Terraza. ¿Holga Guillot? Ah, Olga Guillot, sí, cómo no, era extraordinaria Olga. Sí, cómo no. Pues ella interpretaba los goleos de este, de René Tussén, las canciones de Luis Demetrio, como aquí el señor Demetrio. Bravo, permíteme aplaudir por la forma de vivir mis sentimientos. El de Yucatán, Luis Demetrio, autor de La Puerta, el tía, el tía que canta en Camarillera. Voy a mojarme los lágrimas, con agua bendita. Él, él era pianista en un restaurante en México, que se llamaba El Pollito, El Pollito. ¿Ese dónde estaba? No recuerdo, estaba yo muy pobre, pero ahí iba yo al lugar ese, y platicábamos un buen rato, y escuchaba canciones de él, de Luis Demetrio. Comenzaba él a querer luchar, o a luchar por ganarse en un lugar, en el medio africano, y tú sabes que era duro, en aquellos años era duro. Pero no era un compositor, nuestra vida. En tu pelo, en tu pelo. Si Dios me quita la vida. No, ¿y cómo no? ¿Qué temas tan bonitos? Te necesito. Te necesito. El día. El día, sí. El día que deje de eso y de eso, también una vez que de en un bar. Ahí es donde yo veo, el palpitar de un artista, te dio por cantar inmediatamente, porque eso no puedes guardarte, no es cosa muy propia, muy tuya. Y tenemos que rendirle homenaje a esos grandes compositorios, que muy poca gente ya recuerda esos grandes temas. Pero también amo infinitamente la música ranchera, la música de José Alfredo, Tomás Méndez, el charro del misterio, mi paisano, el charro del misterio, mi paz descanse. Ah, ya falleció. Sí, sí. Él falleció en un... Yo creo que va a parar unos dos años. Dos años. Jorge Valente también era... También ya falleció. Era de Sacualco de Torres, Jalisco. Sacualco de Torres, Jalisco. Martín Becerra de Martín y Malena, también era por ahí de... ¿De Tamarcula, no? ¿De dónde? Martín Becerra. Martín Becerra. Una de Martín y Malena, los de la catila del barro. Sí, sí, sí. Sí, hay un chiquete de Jalisco, está el maestro Román Palomar también. Ah, los dos, Ramón Palomar y Román Palomar, ¿no? Sí, Román Palomar y su hermano, su hermano le hizo el arreglo de Virgen de mi Soledad, Jorge Valente. Ah, es el de Pedro... Rafael Palomar. Acuérdense de Rafael Galindo, de Pedro Galindo, la canta de Daniel Tanto, de Virgen de la Medianoche. Ah, no, no, yo digo Virgen de mi Soledad. Ah, o Virgen de mi Soledad. La verdad es que dice, si me quieres matar con tu olvido, lo vas a lograr. Ah, muy bueno, muy bueno. Tú bien sabes que no he conseguido dejarte de amar. Y aparte de eso, y la Virgen de Medianoche, es de Pedro Galindo, es de Pedro Galindo. De Pedro Galindo. La de... Virgen de Medianoche, luna de mi canción, mírame arrodillado, junto a tu corazón. Mi incienso, de besos te doy. Ah, no. Esta es la... ¿Cubre tu verdure? Escucha mi rezo de amor, Virgen de Medianoche. ¿Qué te parece? ¿Alguna pregunta de ahí? ¿Ya le pueden saber más? ¿Qué hombre, todo lo que? La gente quiere que nos platique cómo fue sus inicios en la radio y de dónde viene usted. ¿Cómo es de que le gusta a...? ¿Cómo incursiona usted en la rodipusora? ¿Y a qué edad? ¿De dónde viene? Bueno, yo, este... Desde muy chico, me gustaba mucho la música. Tengo mi hermano, mi hermano, me gustaba mucho la música y voy a dedicarse en el terreno profesional. Desde niño me fascinó la música. Me gustaba mucho, este... Había concursos que hacían la cervecería, la modelo, la carta blanca, la compel. ¿De dónde está? Ahí en Lagos, el mariachi tocaba una canción y... ¿Quién quiere bailar algo? Y no va a bailar. Me gustaba desde niño. ¿Entonces usted sí canta? Sí. Pues disc... ¿Ha grabado discos? Sí he grabado discos. ¿Está la gente preguntando de qué edad te viene y cómo son sus inicios en la radiodifusora? Sí, cómo no. Bueno, yo la verdad sí me gustaba mucho la radio. Es algo que lo llevo por ti, mi modus vivendi, pero yo realmente lo que quería era cantar. No dedicarme a la radio, sino cantando. Yo me hice el propósito como al menos en 78, hice el propósito de meterme a estudiar la carrera de locutón. Es una carrera corta. ¿En México? En NLD. Con el maestro José Ruizquey. Este... Y... Pues de ahí se unieron muchos locutores importantes e iban a impartir clases varios de personalidades en esa época que yo estuve en la Escuela Nacional de Locutores. ¿En el 70? En el 78. Ahí estuvieron los polivoces entre que Cuenca, Eduardo Manzana, de ahí los... Y nos enseñaban maestros y pues de allá porque saben más las técnicas, imitaciones de voces, etc. Entonces, muy bonito, muy bonito. Entonces, yo terminé y dije, ok, aquí ya con esto lo hago para la radio, porque me voy a dedicar a cantar. Pero si acaso llegué a fallar, pues me meto en la radio. ¿Pero cuál pasión le ganó más? ¿La de cantante o la del ocultor? Pues a mí me gusta mucho la música, pero lo que sucedió fue algo muy curioso. Yo, este... me regreso para Lagos y entonces me querían mandar a Tabasco a una estación de radio allá y me dijo, no sé si era Tabasco, está mucha, la verdad, como que se me ha logrado el puerito. Y entonces, este... ¿Lagos qué? Lagos de Moreno, Jalisco. Es el mero centro del país. Estamos a media hora de León, Guanajuato, a tres horas de Guadalajara, a una hora de Aguascalientes, a dos de San Luis Pueblo. Y entonces, usted hace un... hace para su pasión por la música para incursionar en la del ocultor. En la radio, sí. Sí, entonces, este... pero es muy... es curioso y, este... déjenme la platico así brevemente. Entonces, yo salgo de la escuela de locutores y me voy a Lagos, porque no me quise a trabajar allá, a Tabasco. Y se ganaba buena nada, porque no estaban los pozos petroleros para... para acá más bien. Era la... toda la corta del cuerpo era puro petróleo. Sí, pero no me quise ir por allá. Entonces, me vine a León, Guanajuato, este... y... era muy amigo, le debo mucho sus consejos a Lalo López, de León, de León, Guanajuato. Entonces, me vengo yo ahí con él y, este... pues, me... le digo, mi Lalo, pues échame la mano y sí, me echó muchos consejos, etcétera. Él, él era lo que era una personalidad de Juanajuato. Él, pues, este... me tuve que... me tuve... después, me metí a la XLJ y me hicieron una cosa y que no me gustó, ¿verdad? Este... me rompieron unos cartuchos que me dijo la señora Delea, de León, la dueña de la radio. Yo doy trabajo, pero usted... hacían mis programitas. Usted venga y yo le doy su condición y de esa manera trabajamos a toda. ¿verdad? Pero una vez me rompieron un... una cinta porque ellos apoyaban al PRI y yo siempre he sido antipilista toda mi vida. Entonces, estaba yo con el partido de Demócata Mexicana y me rompieron la cinta y le dije a la chava, oye, ¿qué pasó con esta cinta? Le digo, no, yo lo sé. Qué bueno. Y hablaba. No, no, le hablé como con la voz un poco subida de tono. Sí, pues le dije, le dije, no, no sé, eso no está bien. No, ¿qué vas a ver con la señora? Que tú y la señora marian machihuabón, mario. Y ya me salí, pues me pusieron bola negra, entonces ahí me fui a trabajar a unos cabarets, a los cabarets, se llamaban la enramada make club, en la salida de León, de León, de León, buena falta de la voz, ahí presentaba Street Tips. ¡Eso trabajo sí le gusta! ¡Mucha ropa! Pero, pues es interesante, es interesante, este, tengo el gusto de decirte que nunca me falté respecto a esas nama, las presentaba como, TDC, me dio, me dio, mi palomazo ahí, en el grupo, que cantando la banda, el reloj, varias canciones, así, este, y luego, pues de repente, se la clausuraron, la clausuraron, y ya, y caramba, entonces, me quedé sin chamba, y luego, empezó un programa en el canal 10 de León, Guanajuato, donde lo dirigía el señor Ignacio Enrique Muñoz, hermano de Manor Muñoz, mi gran amigo de Campal Descanse, y ahí, pues fui, y le digo, le digo, señor Muñoz, fíjese que, pues yo canto, y todo eso, así, y digo, pues vengas el sábado, hay un programa de aficionados, y dije, no, es que yo no soy aficionado, y digo, se siente muy salsa, así, te hablaba uno, se siente muy salsa, no, no, bueno, el viernes, había un señor que cantaba muy bonito, no, no, no sé de él, se llama Manolo Soro, y cantaba con, con Manuela Torres, Eric, el caballero de la canción, aquel que cantaba, Eric, dice que eres antiguana, con tu cara blanca, y con tu pala larga, y entonces, este, y venía una chava que había ganado el cuarto, o algo así, en el Festival Bautil, estaba, estaba padre, el programa, y este, y de esa manera, yo me, canté esa, esa ocasión, en el Canal 10, y a partir de ahí, ya me llevaban, como los martes, o otro día, que presentate, que vente, y me pagaban 250 pesos, por programa, y agarré chamba, y en la mera esquina, del centro, ahí no estaba la residencia, ya no estaban, las veladas, ya estaba todo, ya no estaba mi vida. Entonces, un día le dije, si no, si no, míos, yo soy un doctor, ay, no me digan, si, si soy un doctor, desde cuando, hay una oportunidad, sale en cargón, y entonces, una vez, pagó el conductor, y me dieron el me dieron el el sketch y esto que es ¿dónde le va a pasar el programa? este fue su setenta y setenta y cienete entonces hice cierta relación con Chamin Correa con iba a meterme al programa que pasaba Jorge Saldana en Paz de Casa sábados con Saldana de las tres de la tarde hasta la noche y entonces pues ya te digo de ahí de León ya dije yo y aquí en León ya invito a uno que tengo que buscar una oportunidad entonces ya tenía a mis dos hijos a Gustavo y a a Alberto y pues me fui a a México a probar suerte entonces ahí en el en el teatro de Laquita juntito no sé si llegaste a ver una cafetería que se llamaba Yogis esa cafetería era de Hernando Avilés primera voz de los panchos de los tres reyes y entonces era muy humilde un día por ahí le digo Hernando fíjate te estoy explicando échame la mano él tenía tres centros nocturnos aparte de la cafetería usted empezó su carrera conociendo a la crema y nata de México pues ahí estaba era dueño del vaso ya estaba casi en frente de la latinoamericana y a la vuelta en la avenida Juárez en frente del hemiciclo a Juárez ahí estaba Yogis Andamera y allá por el rumbo de la universidad la UNAM estaba Feliz Yogis Feliz Cuevas y no pues no pero se batalla mucho era muy grosera la hija de Avilés y ya no hablé con él y este fui a visitarla y le dije ¿sabe qué? que tengo de parte del señor Avilés que este a ver si me hace una prueba si me da una oportunidad no no pues vengase vengase dentro del mes y al mes ahí voy no pues vengase dentro del mes me trató mal la señora me trató mal y se batalla o sea para para obtener una oportunidad tienes que batallar bastante entonces para no hablarte el cuento ya una vez me dijo vengase el martes el martes el martes lo va a hacer la prueba está muy bonito el Yogis a la Yogis Feliz Cuevas en la terraza y luego así el escenario y con mi guitarra empecé a cantar estaba solo el lugar nomás había un un señor y ahí estaban estaban trabajando los hermanos lo igual los ribones este el tiro los pantalmas ah si como no los pantalmas si ahí estaban trabajando entonces empecé enseño mis canciones y este de repente me dice el señor la ribada gracias maestro se sabe demasiado tarde si con mucho gusto pues por favor le discúlta señor estando nuevamente frente a frente después de tanto tiempo mi vida se marchita y nuevamente necesitando adentro el maestro catalán entonces ya con esa me dijo bueno no tracta borina solo con plástico ese es hijo de Eugenio Méndez de Ocuro que era secretario de comunicación y transportes de pura lana no ya me dijo la señora no muy bien maestro muy bien se va a trabajar allá en Yoriz Salamera pero nada más va a trabajar el martes miércoles y jueves porque los viernes y sábado son de mis estrellas en el Yoriz Salamera y en el socialista Barmís Aguilar el gallo tiro cantando y mi compadre Marquantano Vázquez este y bueno pues de ahí yo y Salamera estaba un grupo y yo entonces ya el día de mi grupo también igual estaba solo nomás estaba un señor estaba un señor este ahí este sentado de repente dijo maestro cántame mi árbol y yo si como no con mucho gusto señor mi madre y yo lo plantamos llenamente del patio donde termina la casa y la cantaba yo con mucho sentimiento porque si teníamos un árbol y como y como llovía se inundaba todo ahí y este se inundaba de agua no le teníamos que dar el cuello al árbol y me decimelo me dolió mucho porque desde muchos años es una gran vida y sus lo que usted grababa era esa música de todo un poquito de todo sí música música bohemia ¿verdad? si me gusta mucho la música romántica y te digo entonces ese día el señor de aquella época consumió nueve mil pesos esa noche ahí una fortuna en aquellos baños y me decía usted tiene que fichar cinco cinco entonces me convertí en fichero y ya como me fue bien ahí con el señor que hizo consumo me dijo se queda toda la semana y dije no pues acabo y no me pagaron ni un día hasta el viernes me dio dos mil quinientos pesos y entonces yo llegué a la calle de lo que es el que hace las carnas que justamente donde está la latinoamericana y paro un taxi le digo manito écheme un rey allá a Ecuador que ese Ecuador es la siguiente cuadra de Garibaldi dijo no yo voy a Garibaldi y pues ya me dejó el Garibaldi me bajé había muchísima gente porque allá había un mercadito donde comías y luego ya están las cantinas el telán siempre mucha gente entonces ahí en el mercadito la gente iba a comer pues ahí en la banqueta me acertaban me hicieron la llave china me pusieron una navaja aquí y me quitaron todo el dinero que era para mis hijos y entonces y quedé así como un año perdí ni de cantante se me caía la boca yo también estuve la suerte de con los señores que trabajaban yo en la 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 voy a abrir una discoteca y un café cantante en Irapuato vente por allá te vas de gerente pero enséñate a servir las mesas y a pues no me enseñé y ahí ahí me lo pasé un buen dato en Irapuato si de repente este grababa un óptito comercialito y pues así la pasaba y entonces ya ya me 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 triste pobre sin chamba ni nada entonces es difícil es difícil la verdad hasta que poco a poco recupere la la chamba un poco otro señor que se llama Eugenio Gómez ojalá que me estuviera viendo es de León Juan Ocuato y tenía una terraza estamos en todas partes tenemos amigos ojalá que a todos los puertos les mandamos un saludo claro un saludo para mis paisanos y este señor Eugenio Gómez le decían el volobanz y tiene una terraza la terraza corona ahí en la feria de León entonces hizo un hizo un aniversario un aniversario de la terraza creo que 25 años y me dijo oye compadre este échame la mano ayúdame a buscar unos grupos etcétera etcétera dijo yo voy a traer los cadetes de Linares y andaban pegando con tubo pero ya había muerto Homero Guerrero tenía un año exactamente de de haber muerto Homero Guerrero y entonces él consiguió al Gavajón y las cinco monedas y a los cadetes de Linares yo le conseguí a Beto 75 colombiano que andaba con los corredores del Maraguay y le conseguía Conjunto África y los llegué allá le dio buena pata a los lados entonces yo era el maestro de ceremonias y me pagaba 150 pesos diarios pero hacía un friazo en dinero me quedaba sin voz y le dije yo te voy a ayudar por más pero ya no te voy a cobrar 150 pesos te voy a dar mil y me daban leche así ya cambia y entonces presenté a los cadetes de Linares los presenté y me dice y me dice Bologanz dijo fíjate que dijo fíjate que le gustó a Lupe Tijerina tu trabajo dice que si quieres trabajar con él para para que presentes a los cadetes de Linares dije sí pero cómo no y entonces ya al siguiente al siguiente día ya no sé al siguiente día nos pusimos de acuerdo con Lupe Tijerina y me dijo vamos a trabajar y dijo te voy a pagar 6 mil pesos a la semana ya me siento súper mejor ya la hice no pues sí dije a tabla entonces trabajamos en Pueblo Nuevo Guanajuato así unos guaytes grandísimos ahí estuvimos los buquis este señor los dozonos ya no me acuerdo los sepultureros mucho mucho pero era otra buena de la época si cerramos muchísima gente en esa ocasión y luego de ahí fuimos a Fresnillo fuimos a Zacatecas y en en Zacatecas me dijo mi compadre se va para allá con nosotros a Monterrey dije no compadre te voy a ir de mi chanza de mi chanza de ir a Lagos entonces es martes y miércoles y jueves y el jueves en la noche yo me voy para allá y ahí le caigo en Monterrey porque iba iba a haber un homenaje para Homero Guerrero en Monterrey ¿verdad? entonces y Lupe quería que yo los acompañara a Puebla en Puebla era el festival de la canción ranchera ahí iban a presentar Despedida con Mariachi ahí nunca la estrenaron pero en ese festival la iban a estrenar Despedida con Mariachi de don Raúl Ramírez ¿qué pasó? que Lupe se viene en la camioneta de Rosendo Cantón y al salir de Zacatecas se voltearon volcó la camioneta y ni hubo ni hubo homenaje a Homero ni nada cuando llegué allá a Monterrey yo ni sabía mi compadre estaba en el hospital con un brazo colgado y la pierna y nos volcamos qué triste y ahí se me acabó otra vez la chamba me dijo si quiere que se le pago la mitad dije no mejor que se recupere bien y luego nos arreglamos con mucho gusto y no ya dije de plano ya no de un momento a otro le hice a la nomad de mi sitio y la mataron ya no ¿cuándo viene para acá? ¿que la gente quiere saber cómo es que usted llegue a Houston cómo empieza? sí ya fue la forma en que año fue eso en el 82 82 ya no me quedé permanente ¿y cómo inicia en la red profesora? pues trabajé en Aguquerque en Radio Latina trabajé ahí este y luego pues ya me cambié para la ciudad de La Alas hasta llegar aquí Chicano por aquí es donde donde enfrentarte tú en los reales ¿en cuál radio le puso en el que es usted aquí en Houston? en Houston me mandaron a la tremenda sí ¿aún está en eso? no estoy en la ranchera en la tremenda era una estación de mucha popularidad le hicimos un festival en el Astrodome en el 83 el Astrodome ahí estuvo el buen Rigo Tobar este Napoleón Juan Valentín Felipe Arriaga los cadetes el Reina muchísimos artistas hubo 53 mil personas en el lleno total tuvo el Piporro y Cantén y la Estrombla de Agustín Jaime Agustín Jaime la verdad el Correo de Agustín ya sí son cosas bonitas oiga don Carlos ya cuando usted viene para acá para Houston ya definitivamente ya no hace nada por la música ya no canta ya no ya no de vez en cuando ahí cantamos pero pero con tu corredo ya me dirigía a la rama le gustó más el radio pues ya que más sabe pero no se le queda esa inquietud adentro por la música sí sí me gusta mucho cantar y en la radio usted ha tenido la oportunidad de conocer grandes personajes pues sí a lo que estamos ahorita nosotros en lo de la época dorada de las agrupaciones de aquí de Houston Texas usted ha tenido la oportunidad de convivir con varios de sus personas sí cómo no sí sí buenas José José bueno buen amigo este pues sigue teniendo la suerte de porque los admira uno entonces tiene uno la suerte una suerte de yo era muy cuando vivía en el DF era muy afecto a ir al teatro Blanchita me encantaba me encantaba no sé si llegaste alguna vez tú a ir al Blanchita no sí cómo no bastante ahí me tocó ver a los hermanos FIFA cuando llegaron a México cantidad de inclusive me tocó ver en el Blanchita cuando los Banchos presentaron a a este señor de Yucatán también ¿Manzanero? no, no enrique Cáceres enrique Cáceres bueno lo presentaron como me recuerdo muy bien que el Navarro dijo una nueva voz viene a ayudar a los viejos y cantados Panchos y el público se paró aplaudir sí cantaba muy bonito enrique Cáceres era una persona muy sencilla que ya también pareció ganó el festival Oti enrique Cáceres este y grabó muchas canciones bonitas pero él él se inició con donde tuvo mayor como como que los sentimos se gustan el tío a las sombras a las sombras y con los tecolines el requinto de oro y bueno el que Pepe Cara era de las sombras también ¿no? Pepe no Pepe Cara hizo el tío los duendes los duendes exactamente cantaban aquí la canción de Espartame ay ventanita la 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 qué maravilla qué bonito todo esto todo es la época sí a Pepe yo tuve la suerte de conocer él era un poco pero muy buena los soberanos los soberanos de ahí surgió Ovidio Hernández también yo yo tuve la suerte de he tenido no sé la la fortuna ya a lo mejor también ustedes no porque no quiero pecar de validoso pero yo miraba mucho a Julio Jaramillo a Julio Jaramillo sus canciones no esta noche tengo ganas de buscarla de borrar lo que ha pasado y perdón yo no me voy a dejar de ir de este programa sin que me cante una canción tiene muy bonita voz bueno entonces Julio Jaramillo fue un artista que pegó muchísimo con la canción Nuestro Curamento de cigarro de cigarro en cigarro vivo solo sin poder de olvidar ni un momento no más de cigarro en cigarro se dice así humo en mi corazón bueno era un artista extraordinario pero le gustaba mucho tomar eso lo llevó a la tumba entonces cuando cuando Julio empezó a quedar mal en sus presentaciones dejaba colgar al público al empresario le dijo la banda señor ya usted no puede estar aquí en México y lo lo expulsaron de México a Julio Jaramillo entonces es bien triste compuso una canción muy bonita Julio a México la mexicanita cuando no tengo ya nada que hacer me paro en una esquina mirando por lo que mirando como pasa la chica y la bonita luciendo su figura deslochando para mí apresuradita va bien vestidita va pasando por la calle diciendo bonita pues ¿qué le pasaste? México tiene una cosa que no sé que el que llega de pronto no se quiere mover será porque me vieron a tomar el tequila o ser el sabroso ay mexicanita dame tu calor yo te juro por la vida que si me quieres tonto te llevo de acuerdo y le confundo a la madre también ah no no tiene el canción oígalo a Julio que a mí me va a gustar entonces Julio viene en el 72 loca veniendo otra vez a México me venía mucho gusto y lo viene en Blanquita te acuerdas que tenía una orquestota chucho zarzosa y traía su trío ah es el álbum de lo más bonito que he visto el señor que le vio muy barco no hablaba mucho más cantaba esa canción no una belleza para mí fue un gusto haber conocido a él este y luego ya murió otro privilegio que tuve haber conocido y estrechado la mano de Daniel Santos ¿cómo no? aquí vino el señor aquí vino sí se ponía en una mesa así botella de whisky y ahora vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra ese fue el éxito de Pedro Flores de pedida ese es ahí dos gardenias para ti por ahí es mi hermosidad Rafael Hernández te adoro mi vida por de toda tu atención que tendrán todo el carón de un beso dos gardenias para ti para el terreno ¿verdad? y a Julio Caramil también le pidió este Olimpo Cárdenas Olimpo Cárdenas Olimpo Cárdenas Olimpo Cárdenas Lágrimas de amor que fue el eléctrico era el que no tuvo era la voz gemela de Julio Caramil exactamente ¿cómo no? sí sí tuve la suerte de ver conciencia aquí a Daniel Santos un artista garantísimo y luego te digo yo vamos a la banquita entonces veía a todos los artistas de entonces ¿no? y casi mucho muy regularmente estaba siempre el maestro Pérez Pradio su orquesta ¿verdad? ahí tocaba y lo veía con una energía este dos o tres veces pero lo veía con sus partituras se veía caminaba rápido rápido y todo maestro que era el tipo como tal chico chévere después le da le da un impacto ¿verdad? y quedó paralizado entonces yo no sabía que había quedado así entonces subí a su camerino porque el polomance quería llevarlo a León ¿verdad? y a su no estaba ahí con una piña así llena de fruta pero dirigían al escenario ya lo bajé yo estaba incomodísima la escalita esa es como de caracol así ahí lo bajé el maestro con una morena mucha pena la verdad pero con un gustazo terminar haberlo conocido a él ¿no? ¿cómo no? bueno ahí llegó cuando la época de que hubo el problema en Cuba y todos se vinieron a ver como un año de temporada ellos con el Pedro el señor Pedro Knight el esposo que dirigía la orquesta y traía a León y a Carlos Maracentino traía Nelson Pinedo Nelson Pinedo exactamente Leo Marini Leo Marini ese era los boleros románticos me dijo así yo soy tu amigo fiel amigo hay un amigo que a contarle mi pena se burló de mi llanto que te parece y aquella que dice cuán falso fue tu amor me has engañado el sentimiento aquel era fingido solo siento un ver haber creído que eras el ángel con el que había soñado pero la que le pegó muy bonito a él es esa de Adolfo Salas señora bonita señora bonita hay algo en su boca tiene algo en su cuerpo que alberta que cruza amor me provoca al maestro al maestro Mendes te acuerdo de Mendes uno que vino también de Cuba Mendes Luis Mendes algo así de Mendes José Luis Mendes José Antonio Mendes José Antonio Mendes la gloria la gloria de estudio la gloria de estudio es muy bien exactamente que te parece de la sabe de todas todas que memoria tiene usted exactamente ya les habían dicho eso en el estudio que usted tenía muy buena memoria así es que bien cuando debo no me acuerdo ¿cuántos años ya aquí en Houston de locutor señor? no pues ya son desde el 83 y es 34 años ¿sabe que usted está catalogado como un locutor de la época ¿no? pues ¿qué me dijo? no, no seguro y además exactamente además quiero que sepan que cuando yo fui a México a manejar una estación de radio él me me hizo los ambientes de entrada y salida los programas entradas y camisas X EWT ¿qué memoria de eso? en entrada y salida del programa de Vicente Fernández también algo así y todo todo eso que siempre está en mi mente y además yo tengo un agradecimiento muy especial tu hijo Gustavo Ángel que se ha portado conmigo maravillosamente bien me ha tomado en cuenta en ciertos proyectos para la televisión y para la prensa y ha pensado en mí y lo cual estoy muy agradecido con él y le guardo un profundo agradecimiento y me da mucho orgullo y mucho gusto que lo vea el progreso porque él es un gran narrador de fútbol y de qué otro deporte pues se puede introducirse en todos los deportes todos los deportes son muy preparados muy preparados exactamente y aquel que me le da un abrazo muy fuerte para él y el agradecimiento profundo como no rutavo ángel aquí está tu jefe sí aquí estamos listando a los buenos amigos sí aquí tenemos muchas cosas bonitas primeramente gracias a todo el público que me han soportado lo sigue lo sigue y también sus compañeros lo siguen usted lo aprecian bastante ahí está doña Marilú Ruiz que le mandó saludos no Marilú saludos don Rolando de Serra también le manda saludos a don Rolando mucho gusto a don Paco Elizalde mi ex jefe y ahora aquí don Jorge don Jani Rangel también ah mi Jani mi querido claro que sí sí Jorge pues es un apasionado de la lucha libre y ahí no sé estaba también malo dos mil en una revista pues fíjate que qué bueno que tocan en el tema porque yo recuerdo allá cuando estaba joven yo mandaba lucha libre cuando la época del médico asesino y aquellos luchadores pero casi todos los que iban al programa me decían que eran del agua de Moreno si estaba Black Hiller ah Black Hiller fantástico fantástico pero en serio exactamente y digo yo pues que todos vienen de atalos de Moreno y ahora hasta la fecha es un semillero es un semillero de luchadores en Guadalacasta el maestro Diablo Velázquez bueno ya falleció hace muchos años pero si hasta todos o sea no hasta mil máscaras traslúdemos a todos los entrenaban el Diablo Velázquez en Guadalajara aunque fuera muy famoso ya se lo mandaban a él para que lo pusiera a tono para que lo afilara porque él tenía que dar un visto bueno por completo y fueron figurones el satánico cantidad la dinastía de los tantés todos estos si como no allá hay un ahí lo están viendo en Guadalajara ahorita en la oficina de Dante son muy amigos míos por el Facebook fíjate que Alfonso Dante es este el papá este según dicen había una maestra no recuerdo sino es muy bonita la señora una maestra este y se enamoró de Alfonso Dante pero Alfonso Dante parece que no 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 le hizo caso y se suicidó por Alfonso Dante esa maestra el tanque de Alfonso Dante es de las épocas de Popetes Guadal ah como no este ciclón meló ciclón meló y todos esos grandes haces del pancras como no los 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 comandos de los comandos y los truteros de todo esto aquí vino vino el estado con su orquestota no si 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 aquí hay grandes anécdotas como no seguro estuve tarde sabemos que tarde en la rantera por ejemplo que tú lo tienes mañana yo estoy de las 12 del día a las 6 de la tarde ok ya mañana estoy pasando con Aldo Quiroz furia deportiva donde hablamos de fútbol y más fútbol y gol de pero eres un apasionado eres de la américa no no chivas chivas de de bukis de los johnny ustedes necesitan dos horas y no si era maravilloso los conocimientos de usted dijo si este este es lo que te gusta es lo que palpita lo que sientes tú dentro lo que lo que bulle aquí el corazón de un bohemio en el buen empiezo de la palabra usted está platicando y se le ve la felicidad en la cara exactamente por ejemplo te voy a platicar he conocido por ejemplo personas del medio ambiente artístico que no le hablan a la gente con naturalidad que sale de aquí el corazón practican mucho el blog a mi no me gusta eso porque te voy a platicar un detallito muy bonito una vez cuando me mandaron hacia un control remoto al Montecarro en Dallas la señora Yolanda Luján traía Juan Gabriel entonces ya sabes que los artistas se preparan van en la tardecita para checar cómo está su sonido todos los niveles de los micrófonos y enseña con los grupos ¿verdad? este ¿por qué pueden decir que hay un artista etc etc pero yo lo vi entonces yo te lo cuento y es un detalle bonito que lo comparta con el público estaba yo a control remoto y en el escenario el stage ya ves que salió la palomilla entonces fumaba tiraba las colillas de cigarros los chifres y ahí estaban en el escenario ¿sabes quién estaba acostado ahí en el escenario? Juan Gabriel digo yo Beto ¿qué pasó? levántate ahí está Jesús ahí está cantando una canción de Enrique Guzmán cuando a mi lado van mis sueños tú le dan cariño desprecio así la estaba cantando Enrique digo Juan y aquí vino a cantar con vino a cantar con Aida Cuevas a la escolarina y cantó esa noche entonces yo lo fui a saludar al camerino y estaba Samuelito pero es todo de paz descansa y había otras personas entonces no platicamos mucho porque le dijeron al escenario entonces me da una toallita Juan Gabriel me dice ¿me acompañas? sí y ahí la cuevas y yo lo acompañamos al escenario pero cuando termine aquí me esperé así para secar nuestro sí como lo esperé y este digo muy sencillo ya fue lo que que no es que te lo vi muy sencillo muy sencillo te digo ya hay pocos artistas no te doy nombres porque hay los que hay 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 de todo hay de todo en esto se practica mucho la hipocresía pero no nada más estamos hablando de artistas estamos hablando también de 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 usted ha compito también con los gruperos con los que tenemos aquí en este proyecto de la época dorada los gruperos que se iniciaron aquí ya quiere decir como no juanito del supercampeón superestera magnífico bajista este otro muchacho Francisco Javier 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 que canta muy bonito este aquel chavarito que cantaba este de 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 el cantaba 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 con gastón ponche castillano que gastón pues es un señorón que ahorita ahorita me recuerdo esto mucho y y si muchos grupos el palmeras de Tampico 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 o sea todos los juniors este los un grupazo los juniors los elegantes los elegantes ya tuve el privilegio de entrevistar a muchas de esas agrupaciones que piensa usted de las agrupaciones que están volviendo a resurgir pues ojalá que así como está ahorita los medios de comunicación de las radioinclusoras como ve usted el apoyo que les pueden dar a esas agrupaciones de la ayer parte la verdad que la verdad es un poco difícil hay muchos intereses escuchan escuchan voces que no tienen talento o que quieren hacer un artista a fuerza cuando no tienen talento no se puede es que el artista nace y ahora los quieren hacer ¿verdad? los quieren hacer acaban acaban de meditarle la madre a Enrique la semana pasada porque estaba haciendo playback en España perfectamente devuélvanos nuestro dinero entonces el grupero no el grupero casi casi pues tú sabes mucho de el grupero se entrega porque siente como toca la guitarra como canta las percusiones los teclados etc este es es gente muy valiosa estaba viendo a José Manuel Zarmacona cantando de los Ionix cantando con los Babys con los Babys que Carlos Davila es un buen requintista cantando muy bonito es un te recomiendo que lo veas Alex Intex este con el Carlos Davila este buenísimos o sea son gruperos de de corazón esos esos grandes elementos ¿no? te digo y aquí hubo buenísimos aquí hubo buenísimos ¿cómo no? bastante yo no sé que tú recuerdas aquí hubo un maravita muy muy querido te llamaba o te llama Reynaldo Oregón ah sí el que compuso la de sangre divina nunca te olvidaré aunque no estés cuide como porque te llevo dentro como sangre divina se la grabó mi compuera para cuantos no más ah exactamente no y hay una canción hay una película argentina donde ahí cantan el sangre divina que dan un crédito y no sé qué pasó con él ya no lo volví a ver ni creo dónde está ni nadie me ha podido dar razón de él pero un gran talento yo tengo cantidad no cantidad pero cinco o seis discos de él con unas baladas hermosas pero ahorita como tú decías está para entrar está muy muy difícil y ahora la cuestión del disco porque tú sabes que con el por internet y con toda la cuestión de la de la tecnología y todo eso ya ya se perdió esta cosa ahora si los formatos de música como se venden los formatos hay un invento nuevo y al alo que realmente no funciona y te pierde mucho material no pues pero este si aquí se vieron muy buenas agrupaciones y ahorita pues ha cambiado todo el concepto como tú dices mira la banda machos una que rompió el cuadro ya se acabaron exactamente y luego ya metieron sus otros otro tipo de bandas y luego hay grupos de tres una tuba la mitad está deformado ya no es aquella época de buenas cumbias el pega pega el pegazo el reina el reina no con mi amigo Danny y son los que dominan el ambiente musical no tenemos ídolos nuevos no tenemos realmente grupos nuevos que turnen nuevos no 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 se ve nada no 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 ya casi no porque los dj se acaban exactamente se acaban para poder un dj que en el grupo y acá podemos contar al grupo duelo que ha figurado sobre el camino porque los que ya estaban se quedaron Ramón Ayala los traileros cardenales de Nuevo León se quedaron ya estándar ya con los que y Pegasus y digamos Plebellos Plebellos se acabaron bueno habla uno de ellos con su grupo mira yo yo tuve la suerte de de presentar en varias ocasiones a a los buquis y te voy a contar algo pues Marcontorio lo apoyaron lo impulsaron y vaya sobreseguró sus composiciones y da sus shows yo sus shows yo presenté a los mismos en el carnaval que es el grupo que se quedó ya no me ha hecho con el nombre los mismos que son los que eran los músicos de los buquis y este este muchacho Solís Efraín Solís Solís Joel Solís el primo de Marcontorio de Marcontorio Solís el que tocaba la guitarra con los buquis él se él se puso un estudio de grabación en Cuernavaca como él se retiró de los grupos al igual que Marcontorio dejaron el grupo y estos muchachos los mismos hicieron su grupo entonces vinieron y era es que triste después digo se los vi triunfaron ¿priste por qué? porque esa noche cuando terminamos de trabajar en una camioneta de esa en la en la en la caja de la camioneta ahí traía sus instrumentos y los separados y ahí iban le bajaron la la tapa a la camioneta y ahí se por ahí se fueron porque no cabían ni era de una sola un minuto así y los buquis aquí es que fueron los buquis miren cómo van ahorita ya la vida da muchas vueltas claro sí da muchas vueltas y ves ves cosas tristes y cosas a veces pues amigo Carlos quiero que sepan que profundamente agradecido por por aceptar la invitación y tu plática tu presencia nos da mucho ánimo para continuar con este proyecto proyecto aquí de Ludivina y que formamos todo un equipo y lo hacemos para que esto quede para el futuro como una prueba de los elementos que han destinado por aquí tanto grupo como frío como cantantes de ranchero como promotores y como locutores también en un principio era nada más los conjuntos los grupeos ahora se extendió a toda la rama musical y aquí queremos que quede esto como una muestra para que nuestros hijos vengan nuestros nietos vivimientos y sepan que aquí terminamos y pasamos por todo esto lo mejor de la época exactamente y muchas gracias por haber estado aquí de todo corazón tú sabes te queremos mucho te apreciamos y siempre va a estar en nuestras mentes y en nuestros corazones no pues al contrario muchísimas gracias no haber venido hubiera sido una grosería de mi parte con todo gusto estoy aquí con ustedes me ha dado mucho agrado poder compartir estas anécdotas son bastante interesantes claro que sí claro que sí son muy interesantes yo le agradezco haber acudido a esta cita que no se pudo dar antes y que no es que es requerida por toda la toda la la fanaticada que tiene usted mire ahí atrás del ente que fueron los que los que estuvieron votando que que usted es considerado uno contradictoria de la época dorada y bueno este lugar es precisamente para darle tributo a todo a todas las agrupaciones a todas a todo lo que conformó la época dorada y bueno ahora estamos enrolándonos con los locutores porque sí los locutores como ustedes que fueron los que le dieron publicidad y aunque a todas las agrupaciones no hubiera época dorada muchísimas gracias por haber venido a este humilde lugar y bueno aquí terminamos esta amena plática con usted y bueno lo prometido usted anda y estoy esperando mi canción gracias cualquier elegante sentir pistas o no no sé como cuál una acapella una acapella este no sé la de ahorita de Jaramillo me está muy bonita una de ¿cuál es de Jaramillo? ¿eh? o algo ¿qué acento le gusta? ¿a veces no? ¿quema? ¿puede ser el tema? ¿verdad? este ¿le gusta esa el tema? ole hay una hay una canción muy bonita ¿no le gustan las de Martín Orienta? pues no lo conozco pero todo lo que usted canta está bien Martín Orienta pues es el que ha compuesto muchísimas canciones de poemas de la acción de mujeres divinas de los éxitos de Vicente Fernández ¿eh? ¿qué te parece? vamos a poner esa de aléjate de mí no quiero porque así así me siento yo aléjate de mí no quiero que me quieras yo soy otoño gris y tú eres primavera tú llevas en tu ser pureza a las velas en cambio yo me pierdo con cualquiera bohemio de afición amigo de las parras de noche mi timón no vegas sin amarras el antro de lo peor me atrapa entre sus ramas si hay vino si hay mujeres ya hay guitarras yo todo lo que tengo lo doy por las damas y nunca me entretengo a ver si me aman les doy mi corazón tan solo unas semanas y luego sin rencores dejo que se aleguen si les da la gana me quito la camisa por un buen amigo hoy vivo millonario mañana mentigo mi dicha o mi dolor a nadie se lo digo por eso nadie sabe cuando estoy gozando o cuando estoy herido por eso nadie sabe cuando estoy gozando o cuando estoy herido o cuando estoy herido desde el estudio de la época que adorada Ludivina Montenegro gracias no no fin ¡Buenos días!